Bien, ¿qué pasó lagartijos? Bien, hoy me di una vuelta aquí al Panteo Jardín para conocer la tumba de algunos famosos Pedro Infante, La Cristela Pavón y Jorge Negrete Vamos a hacer un pequeño video sobre estos actores de los años 50 y sus tumbas y vamos a hablar algo acerca de su vida Así es que, este es el Panteo Jardín y hoy estoy aquí con el video del profe y los famosos en el Panteo Jardín Ahorita los veo, bye Panteo Jardín Panteo Jardín Panteo Jardín Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso ¿Qué pasó lagartijos? ¿Cómo están? Pues vean en dónde estoy el día de hoy Ya a mis últimas horas que voy a estar aquí en la Ciudad de México vine porque nunca había conocido de cerca la tumba de Pedro Infante y me dio la tarea de venir aquí al Panteo Jardín y me dio la tarea de venir aquí al Panteo Jardín en la Ciudad de México Panteo Jardín Aquí están sus restos desde 1957, desde el 15 de Abril del 57 y pueden ver que todavía hay gente que viene a dejarle un beso en la Ciudad de México Yo no esperaba encontrármela porque nos perdimos muchísimo pero aquí está y me extraña que no tenga su gusto porque si ustedes lo buscan en Google, lo buscan en YouTube, aparece su gusto y un poquito más arreglada su tumba pero aquí estamos, quiero que conozcan la tumba de Pedro Infante el famoso cantante y actor de los años 50 en México y esta tumba es muy recordada por mucha gente que recordó su muerte y el cantante tuvo mucha aceptación por parte de su pueblo y de su gente Desde los hombros de sus amigos desciende y una línea de sombra va invadiendo su ataúd como si el sol se resistiera a dejarlo detrás de los motociclistas que abrían por última vez el paso a Pedro Infante por pejos y claros claritos Esta es una tumba que tiene ya muchísimos años y esperemos que nunca se olvide a este actor Vamos a dar una vuelta, vamos a la tumba de Blanquistela Pavón y quiero decirles que es muy reconfortante conocer una tumba de un famoso como es Pedro Infante jamás había venido yo aquí, pero ahora me di la tarea de dar una vuelta y hacer este pequeño video de fragmentos de su vida y de algunos otros artistas como Jorge Negrete que voy a ir a la tumba y ahí vamos a tomar otras fotos y un pequeño video así es que esta es la tumba de Pedro Infante y el profe Biker nos vemos ahorita Bien, y aquí estoy con unas personas que nos encontramos en este panteón y que nos dijeron de esta tumba que es de Blanquistela Pavón y recordarán a esta artista que estuvo con Pedro Infante en varias de sus películas, Los Tres García, Pepe el Toro, etc. Bien, legartijos, aquí estoy en este panteón en la tumba de Jorge Negrete quien nació en 1911 y murió solo 4 años después antes, perdón, 4 años antes que Pedro Infante 1953 y este es un lugar donde están registradas varias personas de la familia Negrete y tenemos algunas fotos que voy a pasar y algunas palabras de este monumento que hicieron al gran cantante tenor Jorge Negrete México lindo y querido si muero lejos de ti México lindo y querido si muero lejos de ti y vamos a ver que este mausoleo o este recordatorio de su muerte hay unas notas que están a mi espalda donde mencionan algunas características de este charro cantor así es que esta tumba recuerda al famoso cantante Jorge Negrete y vamos a platicar un poquito más adelante y tomar algunas fotos de que es la vida porque participó con Pedro Infante en algunas de sus películas y creo yo, he leído por ahí que no se llevaban muy bien por el celo popular por el celo del artista uno era muy educado, Jorge Negrete y el otro era del pueblo, Pedro Infante quiero recordarles que Pedro Infante era muy querido por la gente y fue biker, fue motociclista y hay escenas en las que él en la película de A Toda Máquina hizo escenas él solo y él quería aprender a hacer las acrobacias en motocicleta y por eso es recordado y se le dio un lugar en la Federación de Motociclistas que en ese entonces fue la Confederación de Motociclistas de México así es que esta es su tumba vamos a hablar un poquito más adelante voy a poner algunas fotos y vamos a terminar este video en el último bloque así es que Jorge Negrete y su tumba y les voy a agradecer y para que salgan en el video del profe les agradezco muchas gracias familia Inda familia Inda de aquí de la Ciudad de México entonces nos vemos en el siguiente bloque y regresamos con la deprimida ahorita nos vemos la chorreada se le decía a la chorreada ya se la llevó patas de patria luego sigo yo y luego sigues tú si te puedes seguir